Me enamoré de Jesucristo Por su cariño, su ternura que me hizo enamorar Y esa forma tan bonita que tiene Dios para tratar Por su cariño, su ternura que me hizo enamorar Por esa forma tan bonita que tiene Dios para tratar Me enamoré de Jesucristo, me enamoré de mi Señor Ahora es dueño de mi vida, dueño de mi corazón Me enamoré de Jesucristo, me enamoré de mi Señor Ahora es dueño de mi vida, dueño de mi corazón Por su cariño, su ternura que me hizo enamorar Y esa forma tan bonita que tiene Dios para tratar Por su cariño, su ternura que me hizo enamorar Por esa forma tan bonita que tiene Dios para tratar Me enamoré de Dios Ay me enamoré, me enamoré de Dios Ay me enamoré, me enamoré de Dios Ay me enamoré, me enamoré de Dios Me enamoré, me enamoré de mi Señor Me enamoré por su ternura Me enamoré y por su amor Me enamoré de Jesucristo, me enamoré de mi Señor Por su ternura y por su amor Aleluya Eso es así Me enamoré de Dios Ay, me enamoré Yo me enamoré Ay, me enamoré Yo me enamoré De mi Señor De Jesucristo Y por su amor De su ternura De su calor Por su cariño Y por su amor Aleluya Eso es así Y por su amor